Aquí hay un reportero, Navarro, afincado en Madrid hace varios años y que disfruta trabajando en televisión. Lo más sorprendente que me ha pasado cuando he hecho Tok Tok en una de estas puertas de estas casas madrileñas es encontrar un mundo diferente, porque muchas veces la fachada no se corresponde con lo que hay dentro, incluso por muchas calles de Madrid que puedes andar paseando, que dices, uy, qué edificio, que dices, qué solera, qué viejo puede ser incluso muchas veces. La reforma que han hecho de esa casa es espectacular. En muchas grabaciones a nivel personal lo que ocurre es que, aunque tienes un contacto previo con la persona, sí que estás viendo la energía que te da esa persona, el feeling, esa posible conexión que puede haber. Cuando una persona te abre la puerta de su casa, te abre mucho más. Te están dejando entrar a su casa, a su cocina, a su baño, a su armario de la ropa, y os al final crea esa conexión que es muy especial. El programa se empezó a grabar antes de la pandemia, luego nos confinaron a todos en casa y sí que después ya retomamos. Entonces sí que ha habido un cambio tanto en la forma de grabar, evidentemente tienes más precauciones, grabas con mascarilla, te limpias las manos, las zapatillas antes de entrar, porque al final la casa de cada uno es el lugar seguro. Entonces está entrando un agente externo, que somos nosotros en este caso, y sí que tenemos esa precaución. Yo al menos he notado que la gente sí que ha cambiado la forma de ver su casa. Es decir, antes para mucha gente la casa era un lugar en el que iba a dormir y luego en la pandemia se ha dado cuenta que es un lugar que tiene que vivir. Es decir, tiene que ajustarte tu casa, no tiene que ser una cama cómoda, tiene que estar cómodo en tu casa, tiene que ajustarte. Y también al aumentar tanto la gente que trabaja desde casa, el teletrabajo, sí que la gente está dándole ese plus, sí que está mirando su casa de una forma diferente, porque sabe que es un lugar que tiene que vivirlo, tiene que tener su espacio de trabajo, su espacio de vivir, su espacio de cocinar. Entonces sí que ha cambiado la forma que tiene la gente de ver sus casas. En la vida me han dado muchas veces con la puerta en las narices. Sí que es cierto que grabando Tok Tok se puede de Telemadrid, alguna vez nos han dado con la puerta, no de la casa, pero sí de los armarios. Es decir, cuando yo voy a una casa ya está pactado con ellos que vamos a ir a grabar su casa. Pero a la hora de curiosear, de preguntar, sí que muchas veces nos intentamos, ¿qué tienes en ese armario? ¿qué tienes en ese cajón? Y a veces te dicen, no, no, no lo voy a abrir. O sea, al final todos tenemos cosas que no queremos enseñar en nuestra casa, es normal. Entonces sí que nos han dado alguna vez con la puerta de las narices. Y a nivel personal también me han dado muchas veces con la puerta de las narices y yo espero que me la sigan dando. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que, o yo, intento siempre arriesgar o intento aquello que quiero intentar conseguirlo. Entonces cuando uno arriesga o cuando uno avanza, se puede llevar un portazo en la cara. Que me lo sigan dando es bueno porque quiere decir que sigo en esa actitud de querer seguir avanzando, ¿no? Bienvenidos sean los portazos. En Tok Tok se puede, hemos preparado un programa especial de Navidad porque si las casas son bonitas durante el año, una casa decorada de Navidad, preparada a poquitos días de que sea noche buena o de que sea noche vieja, eso es espectacular. Y evidentemente, o sea, hagamos esa combinación, una casa maravillosa con un anfitrión maravilloso y una fecha maravillosa, pues al final, si todos tenemos ya ese gustito, esa curiosidad por ver cómo es tu casa, pues si encima vemos cómo es tu vajilla, qué vas a cenar, qué vas a comer, cómo es tu árbol, para que te hagas una idea. Yo, por ejemplo, estoy en casas que tienen el árbol de Navidad de color negro. Pues si pega con el salón, pues bienvenido sea el árbol negro, ¿no? Soy consciente de que estoy trabajando en lo que me gusta. Yo recuerdo hace años, cuando estudiaba, yo veía la televisión y que decía, jo, yo quiero trabajar en ese programa de viajes, yo quiero trabajar en Españoles en el Mundo, o yo creo que todos tenemos la curiosidad de decir cómo es la casa de alguien. Entonces, yo ahora mismo, en estos dos trabajos en los que estoy, estos dos programas, estoy encantado, estoy feliz, pero porque puedo curiosear. O sea, al final a mí es lo que me gusta. O sea, tengo licencia para hacer preguntas que mucha gente querría hacer. Soy consciente también de que esto al final es una etapa. Es decir, yo ahora tengo 34 años, yo puedo dejar mi vida aparcada 10 días, 15 días para irme a grabar un programa de viajes, pero también soy consciente de que dentro de X años, pues quizá no esté preparado o no me apetezca, o mi vida haya cambiado y tengo otras responsabilidades. Yo también tengo un poquito el lema de la aquí y el ahora. Entonces, a día de hoy, esto me viene bien, me gusta, lo disfruto, que dentro de un tiempo mi vida cambia, que tengo que trabajar en una oficina de 8 a 3. Bueno, pues seguramente incluso también le busque el lado positivo a las cosas, pero a día de hoy estoy contento, estoy feliz, me gusta y dos gracias. A mí me gusta trabajar en televisión, me gusta contar historias y he trabajado como redactor, he trabajado produciendo temas, he trabajado como reportero. El trabajo en televisión son piezas, al final es como la maquinaria de un reloj. Si cada cosa funciona perfectamente, todo sale bien. Al final el objetivo es contar una historia que llegue al espectador y que sea lo más entretenido posible. Entonces, si el proceso natural es que yo sea presentador, encantado, yo no soy nadie para decirle que no.